Acaba de llegar la freidora, muy bonita, me gusta. Tiene aquí, ven, para uno... Ahora está, dice Power, ¿verdad? Porque está conectada. Te tienes para graduar según lo que quieras hacer. Tienes aquí, del mínimo. Sigue corriendo, pan. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Vamos a prender, ahí está. Lo subes a la temperatura que usted desee, es lo que vaya a hacer en este momento. Tiene aquí para un filtro. Tiene aquí un espejito, ¿verdad? Un cristal para que puedas ver lo que estás cocinando. Levantas aquí. Tiene su canasta, traes su canasta. Tiene dos niveles de aceite. No sé si puedan verlos ahí. ¿Ves? Aquí tienes el máximo. Aquí está el máximo, aquí está el mínimo. Y porque ahí le echa el aceitito. Fácil, ahí puede estirar un chiquito ahí y freírlo. Aquí puede poner que si las papitas, que si las empanadas, las empanadillas, unos amarillos fritos. Está bien nice. Me gusta mucho. Muy bonita. Super nice. Estoy muy contenta con mi compra. Ahí quedó. Aquí en suiento. Yo te voy a botar. Quédo. Tú te vas. Tú te vas. Tienas.